A través del nuevo modelo de servicio de policía orientado a las personas y a los territorios, la Policía Metropolitana de Bucaramanga captura en flagrancia por el delito de hurto a una persona, quien en la modalidad de traco y bajo el empleo de arma corto pulsante, intimida y amenaza a un taxista cuando le prestaba un servicio. Quien fue capturado metros más adelante por el personal policial, logrando recuperar los elementos usados al taxista.